En Teruel hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco. Piden para él seis años de cárcel por atentado contra la autoridad y delito contra la seguridad vial cuando en 2012 uno de sus vehículos embistió a dos guardias civiles en un control. El acusado, Javier Lizaga, ha negado que estuviera en ese lugar. De hecho, todo el interés del acusado de Francis Franco se ha centrado esta mañana en tratar de demostrar que esa noche del 29 de abril estaba en Madrid, es decir, lejos de ese vehículo de su propiedad que esa noche embistió a dos guardias civiles. A partir de ahí el testimonio de Francis Franco se llena de imprecisiones, no recuerda a quién le llevó el ave, no recuerda el horario, no recuerda a quién pudo ver, pero señala como posible autor a un extrabajador de una de sus empresas que dice ese mismo día tenía que marcharse para Rumania. Fiscal y abogado del Estado tratan de probar que Francis Franco estaba en Teruel y le parecen clave las tarjetas de tres de sus teléfonos que le sitúan allí. Francis dice que justo se había olvidado el teléfono cargando en la finca. Francis Franco ha ratificado ante la juez su versión inicial. Asegura que la noche de los hechos estaba en Madrid y el coche propiedad de una sociedad de su hijo lo conducía a Marius, un extrabajador de la finca. Le pregunto qué es lo que ha pasado a Marius y Marius me cuenta lo que le ha pasado, que había salido corriendo, que le habían dado con el coche, que le habían embestido con el coche y que le había dejado tirado porque él se tenía que ir a Rumania ese mismo día, que lo tenía así previsto, y cogió su coche y se fue. O sea, que Marius solo estuvo un día, según usted, en España. Yo no sé el tiempo que estuvo Marius, yo sé el tiempo que tuvo el coche. El rastreo de su móvil, en cambio, lo localiza en el lugar de los hechos. Francis Franco ha declarado que se lo dejó cargando en la finca cuando se fue a Madrid. En el momento de ir a la finca, porque, entre otras cosas, sabía que estaba en la finca cargando, pero no estaba seguro. Lo primero que hice fue a ver si estaba el teléfono ahí. ¿Usted recuerda cuando le entregaron el teléfono? ¿Es habitual usted que se olvide los teléfonos? Claro, el teléfono de todo. Tengo la cabeza ahora puesta porque está pegada al cuerpo por el cuello. Soy muy despistado. Según el fiscal, Francis Franco iba esa noche en el coche con uno de sus empleados. También acusado, piden para él dos años de cárcel y hoy se ha acogido a su derecho a no declarar. El juicio se prolongará hasta el próximo miércoles.